Este año se cumplen cuatro décadas desde que se fundó el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Por esa razón, en el Centro Médico tienen una organización a cargo de todos los detalles. Agosto es el mes de aniversario, sin embargo, será hasta el 8 de septiembre que se realizará la gran celebración, aprovechando la inauguración del nuevo servicio de emergencias. Como muchos saben, este hospital fue inaugurado el 17 de agosto de 1977. Este 17 de agosto cumplimos 40 años y lógicamente coincide con la inauguración del servicio de emergencias. Entonces, estamos aquí preparando una celebración a lo grande con los 40 años de servicio del hospital y con el nuevo servicio que vamos a tener. En la administración del Centro Médico quieren recordar cómo surgió esta institución y los avances que se tienen en la actualidad. Bueno, queremos con el pueblo celebrar este gran acontecimiento. Y dentro de las preparaciones queremos hacer una reseña histórica de lo que es la salud en Pérez Celedón. Cómo nace, cómo se va desarrollando y cómo llegamos al año 2017 con un hospital totalmente, con un poder resolutivo muy grande y con muchas especialidades, que eso nos enorgullece mucho tener un hospital con esta capacidad resolutiva que tiene en la región. Ya comenzaron con los preparativos. Bueno, ya iniciamos con una camiseta que es el 40 aniversario. 40 aniversario. Esta camiseta es parte de la celebración, parte de nuestro compromiso con el Cantón de Pérez Celedón y también nuestra identificación con el hospital y con la institución, que tenemos la camiseta bien puesta. También quieren unir a toda la población. Estamos proyectando para el 8 de septiembre, viernes 8 de septiembre, que sea la gran celebración con autoridades de la institución y autoridades del gobierno. Y estamos proyectando que ya para esa fecha ya nos han entregado el nuevo servicio de emergencias y podamos también contar en estos 40 años que ha hecho el hospital en favor de la población de Pérez Celedón y la zona sur. O sea, un día de celebración. Un día de celebración. ¿Y cómo piensan unir a todos los asegurados a que se mezclen con esa celebración? Bueno, a través de los medios de comunicación. Ustedes son un medio muy importante para nosotros poder divulgar todas las actividades que estamos haciendo y cómo el hospital ha ido creciendo y se va fortaleciendo cada día más. En el Centro Médico esperan mirar pronto más detalles de lo que será esta actividad.